A un par de jóvenes campesinos los sorprende en el río un espectro. ¿En cuántas ocasiones usted ha tratado de romper la rutina diaria? Esta noche le vamos a presentar como dos niños buscando una forma de diversión se enfrentaron a una terrible pesadilla con el espectro. Nosotros trabajábamos en el campo y ese día como de costumbre fuimos a dejarles de comer a mi papá. Ya después de la comida nos quedamos un rato a trabajar con él. Y estuvimos trabajando con él de regreso, pues hacía mucha calor y cansados del trabajo. El trabajo del campo es algo duro. Se nos antojó de regreso nadar en un río que pasaba ahí como a cinco minutos caminando. Pues siempre atravesábamos por un río, nos gustaba siempre ese río, nos llamaba la atención. Siempre decíamos vamos a bañarnos. Nada más que nunca llevábamos tiempo, se puede decir, para nadar. Entonces, un día nos dimos tiempo y le dijimos a nuestro padre que si nos daba permiso de bañarnos. Y dijo, está bien. Dice, nada más terminen de su trabajo y se van. Para eso en el camino se nos hizo un poco tarde. Veníamos nosotros con una resortera tirándole a los pájaros, no sé, se nos fue el tiempo. Llegamos al río eso de las seis de la tarde, más o menos. Nos metimos y cuando el momento estaba más emocionante de que andábamos nadando, andábamos felices. No sé, sentí yo la sensación que alguien me llamaba hacia atrás. Cuando volteé era una persona, se puede decir, porque era un humano. Nada más que, lo que yo no comprendo es que tenía nada más medio cuerpo, lo que es de la cintura hacia arriba. Era un señor de aproximadamente unos 80 años, ya ancianos. Entonces nos metimos al río, estábamos nadando bien a gusto, estábamos... Cuando mejor estábamos, mi hermano me empezó a señalar hacia mi parte, hacia atrás, pero no la entendía porque no me iba a decir, ¿qué quieres? Y me decía, voltea a ver así, pero te enseñes, como queriendo que yo volteara. Cuando volteó, estaba una persona de medio cuerpo. Al parecer era una persona ya de edad, un viejito, de barba, y nada más se le veía medio cuerpo. Los pies nunca se los vimos. Sería la maleza de las hierbas, pero no, porque teníamos una distancia de tres metros. Entonces nos quedamos paralizados, traumados, y lo que fue agarrar las cosas y correr. Agarramos los zapatos, la ropa, así como estábamos, salimos en calzoncillo corriendo. Y no paramos hasta, vamos a decir, unos 500 metros. Y no nos explicamos, yo y mi hermano, qué cosa era. Y nos echamos a correr hacia el lado opuesto. Y cuando volteamos, ya el señor no estaba, volteamos aproximadamente a los 10 metros de que corrimos. Se nos ocurrió voltear del miedo y sentíamos que nos iba siguiendo, no sé. Volteamos y ya no estaba el anciano. Posteriormente ya no quisimos pasar por ahí. Precisamente los hermanos Domínguez con el paso del tiempo trataron de razonar lo que había pasado en aquel entonces. Ellos argumentaban que la llamada curva del diablo podía ser el origen de todas estas apariciones. Y con ello, tal vez alguna alma que buscaba su descanso. Nos dábamos cuenta que ahí a una distancia de 300 metros pasa la carretera que va a Morelia. Y seguido, muy seguido hay accidentes ahí. Ha habido muchos muertos, esa curva es muy conocida. Se llama la curva del diablo, así le dicen. Nada más que nos cae de raro porque siempre hay muchos accidentes ahí, hay muchas cruces. No sé, hay muchas personas que ahí tienen su historia de que ha habido muchas apariciones. Y no sé, ha habido de distintas apariciones, aparte de ancianos, niños. Como ha habido muchos accidentes, puede ser que sean muchas las personas que se hayan muerto ahí y sigan penando, no sé. Un señor que venía de Morelia, por acá venía en estado de obviedad y se volteó ahí también. Entonces ha habido varios muertos y puede ser que alguien se esté apareciendo ahí. Son cosas que realmente no tienen solución. No le hallo yo explicación alguna. Son simplemente, ahora sí que uno se da una idea, pero no, no le encuentro una solución. Porque como le digo, ha habido muchos muertos ahí, muchos accidentes. Se ha muerto mucha gente de diversas edades, diferentes edades. Y realmente no le encuentro yo solución a este caso. ¿Por qué aparecesle a uno a un niño? Pueden desaparecer a una persona mayor. O sea, algún alma que esté penando. O quieren que les pongan sus cruces a los que se murieron ahí o algo, algún mensaje tiene el viejito. Las dudas continúan y por más que se busque explicación existen todavía muchas preguntas en el aire. ¿Cuál es el significado de esa imagen que se presentó en el río? Han pasado ya muchos años y sin embargo tratan de razonarlo aún. Pero mientras no se pueda explicar la experiencia, esto seguirá siendo un caso sin respuesta.